Buen día. El déficit de institucionalidad que padecemos comienza en un punto que casi pasa desapercibido por la ciudadanía. Se ubica en cada transmisión de mandato presidencial y justo al momento de juramentar la presidencia desde el Congreso. Las primeras constituciones peruanas contenían una fórmula expresa que, si bien no fue garantía de estabilidad política en el tiempo, al menos manifestaba de modo indubitable el ejercicio del gobierno con respecto a la constitucionalidad. Es cierto que la presidencia república tiene el deber de cumplir y hacer cumplir la constitución, que supone la debida observancia a su significado y contenido, pero también la necesidad de observar unos claros compromisos con la democracia y las disposiciones constitucionales que condicionan la validez de cualquier acto producido a futuro. El 28 de julio 2011 recordaremos que el expresidente Yantumala juramentó por la Constitución de 1979, ley inmediata anterior a la actual. El expresidente Castillo lo hizo por un futuro texto constitucional en julio de 2021, hace poco. Ambos actos de sucesión fueron nulos, en mi opinión. El titular del Congreso debió declarar como no consumada la sucesión presidencial, tras desconocerse la vigencia y sometimiento a los principios y reglas que condicionan el mandato constitucional de la Carta del 93. La institucionalidad también impide que los planes de gobierno desconozcan la norma fundamental en una campaña electoral y promueva la convocatoria de una asamblea constituyente, como es lo que hemos vivido. Se trata de actos de lealtad al orden preestablecido, pues los partidos políticos y sus candidatos al Ejecutivo y Legislativo postulan o deben postular respetando los principios y reglas comunes a todos, que los vinculan antes, durante y después del mandato presidencial y congresal. Han sido muy amables. Muchas gracias.